Poli, che, paranormal, cuando iba a contar lo de intruso se cortó, posta, eh, bueno, lo dejo acá colgado aparte, les decía, llegamos a un momento ahora, llegué a un momento donde estoy trabajando muchísimo, estoy muchas horas a la noche ocupado con los laburos, tengo que atender algunas cosas personales también, yo no hablo nunca de mi vida privada, pero quiero contarles que a mí también me pasan cosas, tengo problemas, tengo que resolver alguna deuda, tengo familiares que necesitan de mi presencia, bueno, la vida misma, ¿no? Tengo que atender a esa gente, y por otro lado tengo que descansar un poco más, yo les contaba antes que estuve internado hace unos años, que tengo que cuidar mi salud, hace poquito me hice un análisis, un chequeo completo, por suerte salió casi todo bien, pero lo que salió mal tiene que ver con un desorden alimentario y con pocas horas de sueño, yo amo lo que hago y me creo joven, pero tengo 44, entonces tengo que descansar un poco más, hasta ahora estaba haciendo intrusos, siempre con lo justo, llegando justo al aire, pero desde la semana que viene o la otra, el programa cambia el horario, va a ir más temprano al aire, que ese no sería un problema, porque si solo fuese llegar al aire, puedo adaptarme, dormiré un toque menos, pero podría llegar con lo justo, el tema es que intrusos requiere informes grabados, que también son con mi voz, si el programa va a emitirse a las 12 y cuarto del mediodía, o a las 12 y media, pero los horarios que se barajaban eran esos, o 12 y cuarto del mediodía, o 12 y media del mediodía, ya para llegar, siempre hay que estar 20 minutos antes, o sea, si el programa empieza a 12 y media, yo tendría que estar en el piso 12 y 10, bien, el canal está en América, América está en Palermo, yo vivo en San Cristóbal, les aseguro que a esa hora del mediodía, con todos los pibes que salen del colegio, toda la gente estaciona como el ojeta en doble fila, se los aseguro, desde que salgo de mi casa hasta que llego a Palermo, y peor en Palermo, todo está en doble fila, las calles están explotadas de autos, es un estrés galopante, posta un viaje que puede ser de 20 minutos a la noche, en ese horario es de 50 minutos, bien, 50 minutos es literal, entonces, si yo voy a tener que estar 12 y 10 del mediodía, en América, tengo que salir 50 minutos antes, tengo que salir de mi casa 11 y 20, yo me voy a dormir a las 5 y media de la mañana todos los días, pero además no es que me levanto y salgo, tengo que estar atento para grabar los informes del programa que se va a emitir, para que los editores de América lleguen a editar los informes, yo tengo que grabar 9 y media de la mañana, yo me voy a dormir 5 y media de la mañana todos los días, entonces, para estar operativo a las 9 y media de la mañana, para poder grabar, ustedes vieron el vivo anterior, yo no me puedo despertar y sentarme a grabar acá, porque mi voz, de recién levantado, como la de cualquier persona, es una voz de hecho mierda, entonces, tengo que tener por lo menos media hora de tomarme un mate, algo caliente, vocalizar, bla, 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 y sentarme a grabar 9 y media, para eso me voy a tener que levantar a las 9, yo me voy a duermos 5 y media de la mañana, todos los días, entonces, iba a tener que dormir 3 horas y media, yo lo puedo hacer un día, dos, pero si esa va a ser mi rutina de todos los días, durmiendo 3 horas y media, yo en un mes estoy internado, ¿por qué me acuesto tan tarde? porque trabajo hasta las 3 de la mañana en Canal 26, el programa Trasnoche 26 termina a las 3 de la mañana, el canal está en San Justo, yo llego a mi casa a las 4, menos 10, llego a mi casa todo maquillado, vestido, me tengo que sacar todo, me baño, yo seno a las 5 de la mañana, chicos, yo elijo esa vida, a mí me encanta estar despierto de noche, a mí me encanta, yo cursé, excepto el Icer, todo de tarde, entonces, llegué a un lugar de callejón sin salida, donde no voy a poder bancar 3 horas y media de sueño todos los días, me voy a morir, voy a estar hecho mierda, pero sobre todas las cosas, voy a fallar en la noche paranormal, voy a fallar en Trasnoche 26, no llego despierto bien a esa hora, durmiendo 3 horas y media, y aunque alguno me diga, bueno, después de la tarde duermo mi siesta, no es lo mismo dormir de noche que dormir de día, ya lo probé también, ¿entienden? Entonces, dije, no, pará, llegó el momento de tomar una decisión, todo no se puede, así como en su momento me bajé de Mitre, dije, no, pará, a ver, ¿dónde está mi futuro? En la conducción, yo quiero conducir toda la vida, ok, Trasnoche 26, la noche paranormal es mi hijo, no lo voy a soltar, después yo hago 40 cosas más, yo escribo para C5N, estoy escribiendo un libro para Penguin Random House, no se los digo chapeando, les cuento todo lo que hago, grabo para Warner, tengo un montón de laburos extras, que también me requieren que esté atento, y que tenga la voz perfecta, porque mi voz es mi herramienta de trabajo, yo no puedo hacer otra cosa, o sea, si no tengo voz, no laburo directamente, y por otro lado, también trabajo por plata, entonces, como les cuento que tengo un, ni hace falta que les cuente que vivo en Argentina, o sea, yo construí la vida laburando un montón, o sea, vivo en un lugar lindo porque me rompo el culo, nadie me regaló nada, todo aumenta, todo aumenta menos los sueldos, ustedes lo saben, no tengo que contarles nada, entonces, para hacer frente, a los nuevos gastos que tengo, propios, y de algunas personas de mi familia a las que yo ayudo, porque yo le quiero devolver a mi mamá lo que hizo, lo que les contaba en el otro vivo, mi vieja estuvo siempre, yo soy quien soy, gracias a mi mamá, entonces, si ahora llegó el momento, de ayudar a mi vieja, yo voy a estar, como mis hermanas, obvio, entonces, pero tengo que laburar, entonces, en mi cuadro de situación, dije, pará, estoy en este callejón sin salida, no puedo dormir tres horas y media por día, tengo que bajarme de esto, no lo puedo hacer, y después, voy a dejar de ganar un sueldo también, como lo compenso, por eso voy a dar cursos, porque yo amo lo que hago, y gracias a Dios, puedo ganar plata haciendo lo que amo, pero si yo pudiera, vivir de viaje por el mundo sin laburar, y lo haría también, pero no puedo, tengo que laburar, así que dije, bueno, pará, voy a dar cursos, dos horas por día, con el dinero de los cursos, puedo solventar los gastos, y compensar la guita que no voy a ganar en América, y me enfoco en la noche paranormal, que es mi hijo, y entre las noches 26, que es mi programa, hice esta ecuación, y cuando el canal me confirmó el cambio de horario, yo les confirmé que no seguía, y no pasó nada, nadie me echó, lo voy a re extrañar, voy a extrañar un montón a Florencia, yo quería trabajar con ella, la voy a extrañar un montón, pero bueno, ya se dará la posibilidad, o devolver a intrusos, porque si el programa cambia de horario, y vuelve a la una de la tarde, yo estoy, si me quieren yo estoy, obvio, ¿entendés? todo bien, esta es la decisión por la cual, yo dejo intrusos, como se cortó el vivo, conté muchas cosas personales en el anterior, si tienen ganas lo miran, bien, todo no se puede, en la vida hay que elegir, yo elijo, lo que más me conviene, por la salud, y por mi bienestar, entonces voy a organizar mi vida, desde julio, primero julio voy a hacer pop, y canal 26, y voy a escribir el libro, que lo tengo que escribir además, lo tengo que publicar el año que viene, pero ya me tengo que poner a escribirlo, y en agosto empiezo los cursos, con los cursos yo solvento, la pérdida de ingreso de América, con esa guita, ayudo a mi vieja, sigo laburando en la pop, con mi programa, la noche paranormal, que le cambiamos el horario, ahora vamos a ir de domingo a jueves, sigo en trasnoche 26, que es mi programa, sábado y domingo descanso, y mi idea es empezar a dormir más, porque me hice un chequeo hace dos semanas, y no salió tan bien, entonces no quiero estar internado otra vez, no quiero hipotecar mi salud, entonces, con todo este panorama, voy a dormir más, mi vida ahora va a ser así, voy a llegar de canal 26, voy a cenar a las 5 de la mañana, o a las 4 y media, me voy a ir a dormir 5 y media de la mañana, y me voy a levantar a la 1 de la tarde todos los días, y voy a dormir bien de noche, y arrancaré a la 1 de la tarde, mi día, desde agosto voy a dar cursos a las 3 de la tarde, pero acá, por eso me compré este micrófono, para darles lo mejor de mí, a la gente que tome los cursos, y voy a seguir en la pop, y voy a seguir en canal 26, y ahora voy a tener los viernes a la noche libre de pop, voy a ir a canal 26, pero voy a tener los viernes a la noche, para salir a comer con alguien, yo no tengo noches libres, en la semana, y tengo mucha gente que me dice, Héctor, ¿cuándo vamos a comer? Nunca les tengo que responder, porque el único día libre que tengo, es el sábado, y estoy cansado, entonces, tampoco es justo, gracias por escucharme, los quiero mucho, voy a extrañar un montón intrusos, sé que el programa también me va a extrañar un montón, como cuando me fui la vez anterior, quiero mucho a Florencia, le agradezco mucho al canal, a Fernanda Merdeni, que fue la que me llamó, y les agradezco que hayan entendido la decisión, a la producción del programa, a los compañeros, a todos, la mejor siempre, pero fundamentalmente, a vos, porque ustedes me quieren, y yo se los agradezco, porque yo también los quiero, porque todas las decisiones que tomo, son pensando en no defraudarles, no defraudarlos, en no darle menos de lo que yo puedo dar, si yo no puedo estar al 100, no estoy, ya me conocen, yo me fui de todos los trabajos, y volví, yo me fui de pop, y volví, yo me fui de canal 26, y volví, yo me fui de intrusos, y volví, y ahora me vuelvo a ir, y la gente que no lo entiende, porque, ¿cómo te vas y volvés? ¿saben qué? yo elijo la vida que quiero tener, y siempre decido lo que más me conviene, en este sentido tan amplio de la conveniencia, no de la económica, entonces, tienen que saber, que si me voy de un lugar, pero por sobre todo, si puedo volver a los lugares, quiere decir que algo bueno estoy haciendo, porque acá lo que hay que entender, es cambiar la perspectiva, no es que uno hace lo que quiere, se va y vuelve cuando quiere, tampoco es que uno se va, y vuelve agachando la cabeza, ese es como el paradigma raro, de que te revolía el hater, proyectando probablemente, yo quiero que sepan algo, si pude volver a todos los trabajos, de los que me fui, es porque me llamaron, y si me llamaron, es porque yo creo que algo bueno, debo aportar, a los lugares en los que estoy, pero por sobre todas las cosas, creo que tiene que ver, con manejarse con la verdad, la honestidad, y mirando a los ojos, yo cada vez que tomo una decisión importante, laboral, así como los miro a los ojos a ustedes ahora, miro a los ojos a los gerentes, para mí no hay roles, no hay diferencias, yo no tengo conflicto con la autoridad, yo me planteo, mirá, así, no puedo más loco, tengo que elegir, siempre lo primero es la salud, porque es lo único, la salud y el tiempo, todo lo demás se puede acomodar, los quiero mucho, les mando un beso, nos vemos pronto, cuídense, me tengo que ir, chao, los quiero, comenten, mándenme mensajes, les prometo leer todo y contestar, cuídense, disfrútenme los últimos días de intrusos, que además, viste que es como la mejoría de la muerte, parece que te sale mejor el trabajo, los últimos días, le estoy poniendo todo, porque estoy disfrutando mucho, la decisión que tomé, les mando un beso, cuídense, cuídense,